Hoy vamos a hablar de un libro, a pesar de ser entrenamientos de MotoGP, vamos a hablar de otro tema, yo creo que más interesante, más sentido y más profundo. Vamos a hablar de un libro, concretamente de este libro. Manolo y Juan Garballo, buenas tardes a las dos. Vamos a hablar de El privado, un libro que nos ha llegado detalle de Juan, se lo agradecemos, y que llega en un momento, para mí, muy guay y muy oportuno, porque desde que hemos abierto el canal, que hemos sido un poco críticos con el sistema de Edorna y con el motociclismo actual, nos llega un libro, precisamente, que habla de la vida de John Ekerol, en su biografía, de un privado campeón del mundo de motociclismo de la categoría de 350 centímetros cúbicos, algo que ahora sería impensable, y más después de todas las noticias que hemos ido comentando estos días, de que esto hará poder suceder. Pues nada, saludamos a Juan Garballo, buenas tardes, noches a Juan, y a mi inseparable Manolo Brillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Manolo, me comentabas que habías empezado incluso tú a leerlo, y que ya te estabas enganchando al libro de Juan. Bueno, y antes de esto, Juan, yo te preguntaba a ti, bueno, este libro también es un poco de sacarlo con este tema, un poco también como nosotros, como el canal, un poco ser un poco críticos también con el motociclismo actual, porque claro, si tú, una persona que escribe este libro, o que tiene este sentimiento por el motociclismo como se refleja aquí, claro, con el motociclismo actual, no sé si es un poco, no sé, el antítesis es un poco de lo que tenemos actualmente, ¿no? Juan. Bueno, sí, es un poco contar una historia del pasado para que la conozca la gente ahora, porque obviamente es un motociclismo que ya no existe, eso cualquiera que lea el libro se va a dar cuenta, y si no vivió la época, pues le parecerá raro el tipo de gente que pululaba por las pistas y tal, pero eran así, eran románticos y apasionados, que se gastaban todo su dinero, arrastraban a sus familias, arrastraban a los mecánicos, que solía ser un amigo que se metía en el mismo fregado, es otra cosa, eso se perdió ya y no va a volver, está claro, pero yo creo que es muy interesante de conocerlo. Manolo, tu turno. Bueno, yo, claro, él, John Esquerol, que claro, yo tenía muy conocido, muy oído, porque yo era muy aficionado en la época de cuando todavía funcionaba Montjuic, no recuerdo haberlo visto en Montjuic, pero es posible que estuviera, no lo recuerdo. En cualquier caso, lo tenía presente, y normalmente, él cuando se retiró, se retiró en el año 1982, era el final de una época, pero nosotros, nosotros somos los últimos, como dice Agasual, los últimos de Filipinas, porque justo en el 82 empezamos a funcionar con Scirocco. No es lo mismo que él, pero muy, muy parecido, seguramente con algunos medios económicos más, porque ya construimos una moto, pero él también, él también la construyó. Y si te parece, me gustaría, me gustaría, para que la gente entendiera un poco la diferencia de ese mundo, ese humanismo, ese romanticismo, pues leer un par de páginas que serán cinco o seis minutos, si te parece. A mí va a ser bien, yo no sé si, Juan, la vas a hacer un, ¿cómo se llama? ¿Un spoiler? No, no, por supuesto. No podré, no podré ningún spoiler, ¿vale? Sencillamente, sencillamente, te da una imagen de lo que vas a leer, ¿vale? Él empieza, él empieza diciendo lo siguiente. Permanecí en silencio un rato antes de mirar el reloj junto a mi cama, las cinco y diez. Normalmente lucho para evitar quedarme dormido una vez que me despierto, pero esa mañana en particular es que no fue el caso. Mi esposa, Sandy, y nuestro hijo de seis meses, Anthony, dormían en la cama junto a mí. Sí, me senté y corrí la cortina de la caravana. Yo me estoy imaginando, me estoy imaginando ahora, la cortina de la caravana a un lado para descubrir que el día había amanecido húmedo, brumoso y gris, lo cual era bastante típico en la región de Eiffel, Alemania, a fines de agosto. El paddock estaba tranquilo y en paz a esa hora de la mañana y mientras me recostaba, mis pensamientos comenzaron a concentrarse el día que tenía por delante. Sí, haré un pequeño spoiler, un pequeño spoiler que la gente que tenga el libro lo verá más adelante porque de qué está hablando él ahora. Él está hablando, no era ninguno más, del paddock de Nürburgring. El paddock de Nürburgring, que he vivido en varias ocasiones y vives en los alrededores de Nürburgring, que pasa un poco como el estademán, pero yo en el estademán no he ido. Y todos los hoteles pequeños están llenos de fotografías de una historia enorme del circuito antiguo, que es el que corría Johan Akeron, que tenía 22 kilómetros. 22 kilómetros. Por eso no os sorprendáis cuando él habla de que a Tom Mank le había sacado unos entrenos 6... Ya lo diré ahora, pero no os sorprendáis la diferencia, porque no es lo de hoy en día, que están todos en el segundo, ¿vale? Son 22 kilómetros. O sea que creo que daban dos vueltas, tres vueltas se lo quedaban. Un chico, un poquito y acabo. En menos de ocho horas sabría lo que me deparaba el destino y si alguna vez alcanzaría o no mi sueño de infancia. Desde que podía recordar, cada uno de mis pensamientos y acciones me había guiado implacablemente hacia ese momento y sabía que si dejaba escapar esa oportunidad, las posibilidades estaban en contra de que pudiera gozar de otra. Era el día en que tendría la oportunidad de convertirme en campeón del mundo. Dada las circunstancias, me sorprendió y al mismo tiempo me alivió mucho la tranquilidad y la paz que me envolvía. Yo también quiero hacer una referencia, es que me emociona, porque yo podría haber escrito lo mismo del día que me desperté en Gollania, en el año 1988, y en la otra cama de la habitación estaba Sito, y me dijo él, digo, Sito, levántate, le costaba levantarse, levántate porque vas a ser campeón del mundo, tío, hoy y tal. Y me dijo el tío, ¿cómo puedo estar tan tranquilo? ¿Cómo puedo estar tan tranquilo? Y entonces yo le dije, tú vas a hacer todo lo posible para conseguirlo, yo también lo haré. Luego, si queréis, os explico lo que yo tenía previsto en mi mente turbulenta. Bien, los entrenamientos, los entrenamientos habían transcurrido sin incidentes y me había clasificado tercero. Tony Mann, con acabo de saque de fábrica, no había decepcionado a su legión de seguidores, expectantes, y fue el más rápido, casi nueve segundos. Claro, nueve segundos en 22 kilómetros, pues tampoco es una diferencia enorme, ¿no? Bueno, lógicamente, luego dice que su mecánico, voy a resumir un poquito, le había llevado toda una pequeña vibración en el motor, y su mecánico, que era Kate Peterson, le dijo que consideraba oportuno cambiar el cigüeñar. Dice John, le dijo el mecánico, hazme un favor. Porque dice, como normalmente estaba involucrado en la preparación del motor, acepté, a pesar de saber qué significaba una noche entera, despierto, haz la carrera. Entonces dice, John, le dijo el mecánico a él, hazme un favor, déjame el trabajo, a Greg y a mí, relájate y vete a descansar temprano. Bueno, él lo hizo, ¿vale? Y entonces él habla de, aquí entra en la fase que es romántico y humano todo esto, cuando hablaba Juan, me quedaban amigos, y además de ser mi mecánico, mi principal, Kate también era mi amigo. Comenzábamos a competir en Sudáfrica, y cuando regresé a Sudáfrica, a fines de 69, Kate estaba realizando un divorcio muy traumático. Lamentablemente su esposa había conocido a otra persona y quería terminar el matrimonio. Tenía dos niños, pequeños, tal, total. Que el tío le pidió a ver si podía irse a Europa para apartarse de la situación personal, ¿no? Entonces se fue con él a... Esas cosas hoy en día son incomprensibles, no suele pasar. Bueno, total que empezó a trabajar en la Yamaha, en la Yamaha con chasis y mota, ¿no? Y conoció a los preparadores, Kane Anderson, el famoso, y Harald Blatt Martor, también muy bueno, y Helmut Fass, que era un corredor campeón del mundo de Seikers. Le montaron ese motor y se fue a vivir allí, a un pueblo en Alemania, a unos 30 kilómetros de Heidelberg. Y entonces el hombre, el hombre este Helmut Fass, le dio un banco de pruebas allí en el pueblo, que estaban encantados de tenerlo, porque era un genio, y le pidieron, por favor, que se llevara el banco de pruebas a un pueblecito, a la montaña, ¿no? Y el hombre se lo llevó, se lo llevó a la montaña, y ahí estuvieron seis meses trabajando. Es increíble leerlo porque te engancha enseguida, ¿no? Porque es una aventura, es romanticismo, es humanidad, es muy, muy bonito. Eso es lo que quería. Y luego os quería enseñar, por si luego no me da tiempo a Luis, os quería enseñar una, hay muchas fotos, muy bonitas todas, pero os quería enseñar la primera foto que he visto, que es espectacular. Y fijaros lo que pone, fijaros lo que pone. No sé si lo leéis. Solo, solitude, solo. Solo tiene una chapa de Champion, la bujía, y la de los Dunlop de la octiva delantera. O sea, esto dice mucho. Pues sí. Qué pasada, Manolo, porque, mira, ahora, escuchando a Manolo, Juan, yo te pregunto, bueno, la opinión sobre tú, el tipo de persona que se va a sentir atraída por este libro, o sea, si a primera vista va a ser gente de Nostradat, o Manolo, o lo que sea, que más o menos hemos vivido las etapas, ¿no? Entendemos un poco esto, ¿no? Porque, claro, yo empecé más tarde que Manolo, y yo tengo otros recuerdos de pilotos similares, quizá no tan relevantes como este caso, bueno, de Raúl Díez, por ejemplo, el 125, que ganó el Mundial, siendo bastante privado, aunque al final siempre hay una ayudita más de onda, de echarse, pero, bueno, este ganó, como le dice, a pelo, ¿no? Un tío totalmente privado, ¿no? Pero, claro, con el motociclismo actual, es que hoy hemos visto unas imágenes del Mundial, que la gente está flipando con la cámara hasta que la ha montado a Rins, a esta gente que se emociona con las imágenes, con la parte más visual, superficial de las motos, ¿qué le podíamos decir yo para invitarles a leer un libro como este? A los jóvenes, sobre todo. ¿Cómo opinas, Juan? Sí, es difícil, porque es muy difícil competir con un mundo visual como el que tenemos ahora, porque ya es una locura leer un libro, prácticamente, ¿no? Hoy en día todo va con los teléfonos, todo va con los ordenadores, las redes y tal, ¿no? Leer más de tres renglones parece que es una proeza, ¿no? Pero yo creo que a todo aquel, tenga la edad que tenga, que de verdad sienta algo por lo que es una moto, sea de carrera, sea una moto de calle, sea una moto de enduro, por lo que supone una motocicleta en la vida de una persona que la ama, tiene que leer ese libro. Es mi opinión y creo que refleja mucho lo que supone amar un objeto mecánico que a veces sientes que te comprende, que te responde, como él mismo habla con la moto cuando va corriendo o conoce todos los ruidos que hace, ese tipo de cosas. Eso es romanticismo, pero yo creo que alguien que ame las motos tiene que leer esos libros. De la misma forma que yo no conocí la época de Eckerol, porque no la, cuando él, bueno, no la conocí, sí, había nacido y todo eso, pero en el año 80 no se televisaba tanto las motos, no se seguían, se seguían por periódicos y revistas especializadas, que tampoco había muchas, pero lo mismo que Eckerol puedes hablar de Halewood, puedes hablar de Phil Reed, puedes hablar de Giacomo Agostini. No se puede vivir el mundo de la moto hoy sin conocer eso. Yo creo que hay que informarse, hay que leer y si quieres hablar de cómo es Márquez o cómo es Rossi o si es bueno o malo, tal y cual, tienes que conocer todo lo que ha habido antes, por lo menos un poco. Si no, no estás hablando de nada, estás hablando de lo que ves una tarde en la televisión, pero no sabes nada. O sea, es lo que me parece a mí. Pues es como un poco, o sea, nosotros podemos estar un poco en el mismo saco, porque nosotros somos un canal de motociclismo que yo amo a las motos, me encantan, pero no sé, en cierto modo, yo no acepto todo lo que me enseñan. Entonces somos un punto muy crítico con cosas que yo creo que la evolución está muy bien, cosas que han mejorado, pero yo creo que hay muchas cosas esenciales que se han ido dejando atrás. Entonces yo creo que tú, bueno, tú, nosotros estamos un poco en este mismo, entiendo que estamos un poco en este mismo sector de los que no aceptamos al 100% todo lo que es el motociclismo hoy en día, porque nosotros ya hablábamos de la condición de un piloto de MotoGP que subo a MotoGP, si me pones a mi hermano en esas cosas, en un equipo de motores, esas cosas, claro, cuando lees ese libro, este libro, este ejemplo, y ves eso, claro, esto es un choque de, bueno, eso cuesta mucho entenderlo. Lo digo porque la gente a veces nos critican, los de todos los más jóvenes, de oye, que te metes con este, te metes con otro, no es que me meta con una persona, es que me meto con un sistema que se ha dejado muchas cosas atrás y hemos ido a lo que tú has dicho, precisamente al vídeo, al corte, mira, el otro día hicieron un reportaje a un piloto, no me decía el nombre, muy destacado, y estuvieron tres horas grabándole a familiares suyos, y se sorprendieron de que cuando pusieron el vídeo, te pusieron 20 segundos de cada uno con la frase, con el corte, más comercial, más impactador de todo eso, yo creo que la gente de ese vídeo, si ese vídeo se pudiese tener acceso a la gente, la gente lo vería entero, ese vídeo de tres horas, no vería esos diez minutos, yo creo que la gente, hoy en día estamos un poco eso, nos van enseñando un poco lo superficial de las cosas, y en libros como este, pues vemos exactamente, realmente lo que nos estamos perdiendo hoy en día, no sé si me opinan, no sé si ha llegado un rollo, pero yo creo que va por aquí la cosa. Sí, yo creo, personalmente, creo que eran personalidades, O sea, Ekerol, vale, no era Agostini, no era Phil Reed, no era Kenny Robles después, no tenían ese apoyo de las fábricas, pero era una personalidad, era un tío que sabía lo que quería, que se jugó su vida, porque era la época más dura probablemente del motociclismo, porque, sí, se mataban en los 50, se mataban en los 60, pero el salto de potencia que hubo en los años 80, finales de los 70, 80 con las dos tiempos, corriendo en circuitos que no estaban preparados, que estaban todos con la seguridad de la Fórmula 1, con unos postes metálicos para parar los coches, o sea, se mataban todas las semanas en entreno, se mataban en carrera, era una época durísima, y era gente que seguía, que seguía, sabía lo que se estaba jugando, y tenían su personalidad, tú ves a Ekerol, y el tío te reconoce en el libro, te dice que se tenía que haber retirado antes, que no, que se equivocó, o sea, te reconoce todo, los problemas con los neumáticos, fue el único que fue fiel a Dumblox toda su carrera, y al final casi Dumblox le traiciona, y el tío casi que le quiere partir la cara al de Dumblox, ese tipo de cosas, que te lo dice en el libro, siempre ha habido estos problemas que ahora se ven, con las gomas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero se resolvían de otra manera en aquella época, no sé, eran gente con una personalidad muy distinta, no se preocupaban tanto, claro, era otro mundo, es que es lo que hemos dicho, era otro mundo, no tenían que justificarse delante de 35.000 aficionados en las redes sociales, ni huy he dicho esto, o me han pillado fumándome un cigarro, o no sé qué, la gente que vivía su vida, y apechugaba con sus decisiones, que es lo que parece que ahora cuesta tanto, no se disculpaba tanto, en fin, una personalidad, un tío duro. Mira, esto que has contado, me va bien porque Manolo, que a ti a veces tan no criticado, pero me ha dicho, pero si tú a veces no ves las carreras, y tú, Manolo, me explica, es que yo no, es que no disfruto viéndolas, Manolo dice, no me ves, entonces yo, a ti, te pregunto, si tú ahora ves estas, ves las carreras, yo las veo todas, por ejemplo, pero tú, ¿sigues el mundial, carrera, carrera, o sigues todo, o lo, no? No, no, no sigo el mundial, carrera, carrera, hace tiempo, y, a ver, la última carrera que vi en vivo yo, fue cuando Lorenzo ganó en Mugello, con la Ducati, en el 2018, porque hemos, he vivido en Italia 10 años, y, precisamente, muy cerca del circuito este, y, y bueno, estuve viéndolo, allí cuando ganó con Ducati, en el 2018, justo antes de retirar, de pasarse a Honda y tal, creo que era el 2018, y esa fue la última que he visto en vivo, y luego en televisión, no, no la sigo, no, no, la verdad es que me aburren, me aburren las retransmisiones, me aburren un poco, no, pero es, es un problema mío, seguramente, eh, no digo que sea un problema de, cuesta adaptarse a un mundo, tan particular, yo, no, no tengo equipos electrónicos, no, también me cuesta adaptarme a las motos modernas, eh, no tengo ninguna, la moto más moderna que tengo, es del año 80, o sea que, no, no entiendo, no entiendo la mecánica que no puedo tocar, no puedo, a mí me gusta arreglar cosas, y, y las motos de ahora, o eres experto en software, por la Universidad de Boston, o no hay quien le meta mano, vamos, no, Manolo, igual, y valiente que tú, Manolo, yo creo, hoy es un día, un día de coincidencias, eh, pues me alegro, es una realidad, es una realidad, lo único que estás poniendo es una realidad, no es ser solo, no, es un caso aislado, es una, es un, tampoco voy a decir una masa de gente, son generaciones, generaciones enteras, que hemos vivido aquello, y que, y que, y que, y que, y que a trancas y barrancas, estamos metidos, ya hablábamos de este, de aquel, pero es que casi como, si fuera por empujones, y yo lo digo también, muchas veces, digo, es como si me empujaran, pero, no, no las veo, y tengo gente que me dice, pero, ¿cómo puedes hablar un canal si no las ves? digo, creo que sé lo que pasa, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, todo esto, por ejemplo, que explica, yo no quiero leer el libro, tan humano, que se levanta, tal, que el pavo, que sea tranquilo, tú lo puedes vivir, tú puedes situarte allí, porque habla de su niño, habla de su mujer, son personas normales, que es su amigo, que es el mecánico, que ha tenido un problema de divorcio, es, es el mundo, es la vida, y cambio ahora, ahora, estamos viendo, ¿cómo se llama?, como polichinelas, o sea, no tienen ningún tipo de humanidad, ningún tipo de humanidad, no hablo de ningún piloto concreto, de ninguno, o sea, están ahí, sueltan alguna, y no sabes nada, de lo que les pasa, les pasan cosas muy importantes, cosas muy importantes, a nivel humano, por ejemplo, el tema de Márquez, es un tema tremendo, a nivel humano, lo que ha pasado, lo que ha vivido, y es un silencio, yo sé por claro, es una cosa como, por eso la gente llama tanto, es un silencio, claro, nadie entiende nada de lo que pasa, ¿por qué?, pues porque, ya no toca el piso al suelo, o sea, no están en la vida, en la vida, viven en un mundo, que se ha apartado, pero claro, es su época, cuidado, es su época, eso pasa en general, todos los chavales de esa edad, pero bueno, podemos contarlo, y tener un poco, como dicen por allá arriba, morriña, ¿no?, de esas épocas. Pues mira, vamos a leer algún comentario, ¿vale?, de gente que está aquí en el directo, ¿vale?, porque hay alguno que es guay, ¿vale?, bueno, hay, Ray Serix Bike, Manolo, saludos, Manuel, saludos, Luis Emanuel, somos 22, ah, bueno, nos guardan el like, vale, no, ¿quién ha dicho que se quiere contigo a tu casa? Espérate, a ver, vale, Raymundo el malo, tío, Manolo, has leído el libro, has leído la parte del libro, y le has tocado la fibra, dice que, Manolo, me has tocado la fibra, si algún día me divorcio, ¿me puedo ir a vivir contigo? Mira, que eres un colega, vale, Enrique Avellaz, un fijo de aquí de los directos, dice, cuando era el Continental Circus, vaya nombre, más guay, todo era épico, ahora es todo un show, ¿vale? Y luego dice, correr en esa época, no era para una persona normal, solo alguien con pasión desmedida, podía llevar una vida de piloto, ¿vale? Y añade que un piloto actual, le dices que tiene que hacer la vida del paddock de esa época, y el sofácto te hace una peineta, lo que dice. Claro, con la vidorra que llevan ahora en el paddock. Es otra época, es otra época completamente distinta, no sé si es mejor o peor, pero yo creo que hay cosas que se pierden, y lo que hay que intentar evitar es que se olviden, se pueden perder porque es ley de vida, pero es bueno no olvidarlas, yo creo, aunque solo sea los que amamos las motos por respeto a todos aquellos, que perdieron la vida intentando ir detrás de un sueño, que en el fondo es por lo cual Ekerol dice que ha escrito ese libro. Más que por contar él su historia, es como por homenaje a todos los pilotos que él ha visto, que han ido muriendo en esos años que competían con él. Claro, Dímalo. Pero crees que es el relato de una época en la cual ellos eran punta de lanza, también había, lógicamente, en otros deportes o en la vida normal, incluso en la vida pública, en la política, había otro estilo de vida, había otra forma de vida. Es muy difícil oponerse a esos cambios que existen hoy en día, pero no se trata de un problema de valores, porque cada cultura tiene unos valores diferentes y nosotros tenemos los valores determinados en nuestra cultura occidental. Pero aparte de sus valores culturales, el hombre, y hablo del hombre como ser humano, no como hombre de sexo, sino como ser humano, siempre ha tenido tendencia a la aventura, al riesgo, a la batalla. Siempre, toda la historia, toda la historia de la humanidad ha sido así. Y llevamos ahora una época que es más o menos, no llega ni al siglo, evidentemente, provocada, ahora me voy por las ramas, provocada por las dos guerras mundiales del siglo XX, que hay una imposición absoluta para evitar cualquier peligro para que eso vuelva a suceder, lo cual me parece bien, pero tampoco tenemos que reducir la capacidad. Él cuando habla, es que cuando habla del ingeniero mecánico, era un fabricante de herramientas, cuando habla de él, dice que era un hombre apasionado, que era un hombre, y le transmite que era un genio, que era un fabricante de herramientas, y es el que le hizo un motor, es el que hizo un motor, que le propuso llevar un motor, montar en la dimota, un motor Yamaha que él llevaba en los cars, que han nunca pasado en el mundo, y lo hacía él, lo hacía él, la preparación, preparaciones, no rascarle, rascarle la junta culata, preparaciones muy intensas, y tal, estuvo seis meses ahí arriba, en la montaña, como el abuelo de Heidi, y eso, no, pero eso te, a mí me dan ganas, cuando lo veo, hostia, me he perdido estar en aquella montaña, ¿sabes? Es decir, es la intensidad de la vida, que te arranca de la mediocridad, no de la mediocridad, pero al menos de la normalidad, el hombre tiene un sentido de individualidad, que eso no, muere contigo, nada de eso. Pues yo, sí, no, que ahí lo vives, lo ves, ahí. Sí, sí, es, 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 es por lo que nos gustaba tanto este libro, queríamos sacarlo, pues porque te ofrece la posibilidad de vivir la vida de Kerouk, te ofrece, lo que dice Manolo de la montaña, yo también he empujado ese, el pello ese rosa, para subir la montaña, todas las mañanas, porque te sientes ahí metido, cuando te cuenta la vida de este hombre, que un tío, un tío que campeón del mundo de sidecares, que va a pedirle a BMW que le dé un motor para su sidecar, y BMW se lo niega, construye él un motor que le gana a BMW, que le gana a BMW el campeonato, eso es de sombrero, es que ya no hay gente así, es que ya no la hay. Ya no hay. No hay, no hay porque además, la presión social evita eso, porque claro, el mérito ya no está valorado, ya no está valorado, porque si tú trabajas, creas y haces cosas, lo que estás haciendo, teóricamente, seguro ellos, pues estás humillando al otro, no estás humillando a nadie, oiga yo, mi vida y tal, de la cual los demás se beneficiarán, seguro, seguro, siempre ha sido así, entonces, por eso, muchas veces cuando hablo del paddock de Orna, digo, no hay ningún ingeniero, por ejemplo, como Bartol, que era un tremendo ingeniero, en mucha gente le llevaba los motos, los tirindros Yamaha para que los hiciera en Suiza, aquellos tirindros que creo que se llamaban HH, y que con los cuales pues corrían, casi todos los que llamaban Yamahas, las Yamahas en dos y medio, en el año 86, desde vagado, todos llevaban tirindros hechos en Suiza, por HH, ¿vale? Entonces, no sé si era él o era otro, me acuerdo del nombre de él ahora, pero tenían relación, Bartol era un genio, pero no hay como Antonio Cobas, como Eduardo Osiró, los que yo he conocido, no existen. Yo a veces hago la crítica a Ducati, ¿vale? Por la política de Ducati, porque, claro, ahora el protagonismo, Juan, lo tienen las marcas, las marcas han llegado a un nivel, que hemos llegado a que los pilotos, para decirlo claro y rápido, son a veces unas marionetas, ¿no? De las marcas. Y yo esto lo digo porque siempre pongo el ejemplo de Ducati, porque Ducati hoy en día parece que tiene una política, ¿no? De destacar que ellos son los que ganan, no el piloto, y siempre tienen un punto de ningunear al piloto, y decir que ganan ellos, que es un poco lo que pasaba con Honda hace unos años también, ¿vale? Entonces, claro, yo veo esto, Manolo, y pienso, o sea, ganó en el 80, en tres y medio, claro, contra nombres como Johnny Cicotto y Anton Mann. Es que estos nombres sí que a mucha gente les puede sonar. Claro, lo que me sorprende más es que, claro, Vimota, con motor, Yamaha. Yo, Manolo, yo esto como funcionaba antes, tú te comprabas una Vimota, le quitabas el motor, le ponías otro, o vendían un chasis, es que yo esto, yo sé que Cobas fabricó de cero en un potro, ¿no? Pero claro, una Vimota con motor Yamaha, ¿cómo se conseguía esta combinación? Se buscaba la vida, se buscaba la vida, yo lo he vivido, se buscaba la vida, había unos cilindros que los hacían muy bien, de Yamaha, HH, y todo el mundo buscaba dinero para irse allí, y la gente cogía la moto, el remolque, y la llevaba hasta Suiza, Ginebra creo que era, y tal, porque había que tener aquellos HH, y luego de Vimota, pues es verdad, estuvo, ¿cómo se llamaba el ingeniero de Vimota? No me acuerdo ahora, estuvo con él, Tamburini, estuvo con él, estuvo con él, adaptando, o intentando adaptar, el chasis al motor, que le había, que le había hecho su ingeniero. Sí, y no solo eso, él compró el chasis y las llantas, o sea, la parte ciclo, era de Vimota, y yo luego he podido enterarme, que Vimota le ofreció, el conjunto entero, el motor y tal, pero él lo rechazó, quería ponerle, como dices tú, el motor Yamaha, y tal, y luego tuvo problemas con el motor, y el propio Tamburini, le diseñó unos escapes, para ese motor, se los llevó por la noche, en coche, Tamburini, desde Italia, desde Rimini, se los llevó hasta Alemania, por la noche, él en el coche, pues como, que hoy sería impensable, que un ingeniero de Honda, viniera en coche desde, pues no sé, desde Suiza, hasta Montmeló, a traerle unos escapes, y pues se los llevó, para ayudarle, en la victoria, en la última carrera, en Nürburgring, o sea, que era otra cosa. Antes, antes había, que te había tenido la posibilidad, de ganar en Bruno, que yo también he estado en Bruno, en el circuito urbano de Bruno, casas, esquinas, balas de paja, vías de tranvía, bueno, aquello era espectacular, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, y entonces, cuando él habla, de que el motor, empezó a fallar, él iba detrás de Anton Mann y tal, pero en un momento determinado, él, él, pensaba, yo voy a ir detrás de él, porque tengo más velocidad punta, y en la bajada, entonces, cuando dicen la bajada, me acuerdo de ella, la bajada de las vías de tranvía, que, es una bajada muy recta, que se coge una velocidad enorme, y luego hay una doble S, curva a la derecha, y se entra en meta, él tenía previsto, lo que pasa es que le falló, le falló el motor, y hizo el décimo, porque uno rompió, porque no hubiera punta, se podía haber proclamado campeón del mundo de allí, pero lo bueno del caso, es que cuando, cuando se puso a llorar, se puso a llorar en la moto, cuando pasó en meta el décimo, vio que perdía el mundial, y entonces se puso a llorar, salió de la moto, no quería ver a nadie, entonces allí, saliendo de la moto, se quedó el casco y el mono, y se fue, se vio a una señora, que pasaba por allí, y se fue corriendo a la Rolot, y estuvo una hora, se duchó, comió y tal, y lo bonito del caso, es que cuando volví al box, ya más calmado y tal, el pobre hombre, estaba en la puerta del box, con mi mono en su brazo, y con el casco agarrado así, quieto, esperándome a mí, la gente, la gente que hemos vivido, al público de Bruno, al público de Bruno, tenemos una deuda con la vida, una deuda con la vida, de verdad, algún día contaré cosas. Pues ahora, hablando de esto del motor, y de la moto, bueno, aquí en el chat nos dice, Daniel Montoya dice, las podías pedir con motor Yamaha Suzuki, la, no sé, entiendo que, las fui a despedir ya, directamente así las motos, no sé, yo, ahora me viene a la mente, es que yo, yo me acuerdo cuando yo corría Supermotor, que yo fui, creo que fui, bueno, España el primero seguro, que me monté una, yo hice esto, me compré un chat, una moto 250 de duro, una CRF, de estas de duro, una CR, me parece que era la 250, le quité el motor, y le puse el 500, tío, yo corría Supermotor 500, con una CR250, de aluminio, la 2000, la 97, con el motor 500, ahí enchufado, que me lo hizo Jordi Kerr, el Jordi Kerr, el de Prova Racing, el que hacía las manilladas, los estribos del Mundial, y todo esto, que no sé si aún está haciendo, pero me acuerdo que yo, yo también me hice un invento de estos, y tal, pero bueno, una cosa, Manolo, Juan, yo, a mí me gusta mucho, bueno, yo me considero un crítico de las motos, ¿vale? Entonces, claro, con lo que dice Juan de antes, ¿no? de cómo eran las motos antes, y cómo son ahora, claro, yo veo a personas como Manolo Burillo, ¿no? Que son gente, que son capaces de asumir, que hay cosas de ahora, que no funcionan, y que, bueno, pues son criticables, porque claro, veo, cuando veo al periodismo, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo de Alguer Suari, ¿vale? Jaime Alguer Suari, es un periodista, que viene de abajo, de cero, ¿no? Entonces, me sorprende, que en esta etapa, no tenga el punto este crítico, de cosas que tenemos otros, ¿no? De que él, sí lo acepta todo lo que hay ahora, yo no, me sabe mal, que este icono, ¿no? del periodismo, ¿no? Como es él, que en toda esta etapa que ha vivido las dos cosas, como nosotros un poco, ¿no? Que nosotros podamos tener este aspecto crítico de las cosas, intentando mejorar el presente, ¿no? Sin ánimos de volver atrás, que lo de atrás era a lo mejor, sin ánimos de cosas que no son posibles, pero sí de mejorar lo que tenemos. Me sorprende que, que sí, que estando jubilado, porque una cosa es que tengo el medio y tengo que estar, pues, dentro del sistema, pues, que está jubilado y sigue con el mismo, sigue con el discurso de todos los medios, tío, esto, esto me sorprende, tío, teniéramos que conseguir que algún otro medio importante o icono tuviese ese punto crítico, tío, cuando hay algo que no funcione en MotoGP o sea criticable, como esto que ha pasado, obviamente, con estos fichajes, que la prensa lo dijese y no lo explicase con tanta normalidad como lo explican ahora, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Ernesto, Maralo. Sí, pero, pero, ha habido una ruptura total, no, no solo a nivel, a nivel motociclista, a nivel general, que se ha habido una ruptura completa de muchas cuestiones, ¿vale? en el mundo es otro, los que hemos tenido una vida larga, somos más capaces quizá de darnos cuenta de esa ruptura, es una ruptura absoluta, ¿vale? forma de comportamiento, en los valores de las personas, en todo en general, y ahora cuando estabas hablando yo pensaba, es que para mí, estas motos no son motos, porque para mí una moto, una moto que, que me permitía trabajarla, a mí, a mí, que soy un abogado, ¿me entiendes o no? que tenía motos para correr todo el terreno y tal, pero yo los trabajaba, y yo los les hacía, y las volvía a montar, y eso era un plus, un algo más, cuando decía Juan, el tema de que le hablaba, a la moto y tal, y yo muchas veces se lo he dicho, a mis pilotos, a los chavales, ¿no? Y les decía, hablo, le ponen un nombre, les digo, cada chavales tienen 14 años, me miran como el loco de la pradera, que acaba de llegar, ¿no? Le has puesto el nombre, le digo, no, todavía no lo he pensado, acabo de ver tu entreno, le has puesto el nombre, y me miran como una cara, como dice, este tío, tienes que hablarle, pero no entienden, y luego se lo explico, que cuando le están hablando a la moto, se están hablando a sí mismos, ¿vale? Es una técnica psicológica, nada más, pero que es de que no lo he escuchado en ningún libro, me parece que cuando un tío, lo he dicho a Carlos Checa, por ejemplo, cuando coge la recta de atrás de Jerez, respira a fondo y grita, y dile a la moto que, y lo han hecho, y Chico lo hacía, y Alberto no lo creo, porque como era tan raro, pero Checa y tal, que no, porque el criegue era muy suyo, pero ya se ha perdido, ahora no puedo decirlo, no he conseguido que ninguno le ponga nombres a la moto, no he conseguido, o sea, eso trae, porque es una ruptura, tío. Bueno, le ponen pegatinas de perritos, y de cositas, en los colines, ¿vale? No sé si eso, es la evolución de eso del nombre, pero bueno. Bueno, no lo sé, es el mundo que nos ha tocado vivir ahora, yo creo que es un cambio de era, en general, como dice Manolo, es otra cosa, de hecho, yo creo que al mundial, como lo conocemos ahora, el de ahora le quedan tres años, más, más no, o sea, yo creo que, vamos, Honda ya ha dicho que va a dejar de fabricar motores de explosión, y qué sentido tiene correr con motores de explosión, aunque estén llenos de electrónica, si no los fabrican, ninguno, se pasarán todos a la moto eléctrica con pilas, y será otra cosa completamente distinta, en mi opinión, no son motos, es otra cosa, con todos mis respetos, pero es una moto de Escaléctric, que es una bobina que gira, y poco más, no tiene marchas, no tiene nada, bueno, pues vale, es otro vehículo, le llaman nueva movilidad, le llaman movilidad del futuro, como tú quieras, pero al mundial le quedan tres años, si siguen las cosas así, le quedan tres años, no, eso está claro, eso está claro, yo lo tengo muy claro, yo sé que eso es un Titanic, porque, porque la emoción, la emoción que hizo grande este deporte, que es la evolución humana, ha desaparecido completamente, es decir, el que vayan 15 motos juntas ahí, y nadie sepa muy bien por qué van juntas, y se puedan pilotar desde una oficina, porque se pueden pilotar, para que la gente diga, es una manipulación y tal, o no, mira, la moto la puedes manejar, electrónicamente desde una oficina, como la Fórmula 1, como la Fórmula 1, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer hoy en día, entonces, ¿cuál es la emoción? La emoción está en el ser humano, la emoción no está en que una moto gane a otra, la emoción está en que este señor gane a aquel, que tienen cara y tienen ojos, tienen voz y hablan, y los ves, y los sientes, los sientes, eso ya se ha aparecido, y ya se puede poner como quieran, a la derecha o a la izquierda, eso va al barranco, nada más, ya no es que en nuestra época, fue otra época, es que esto no le interesa a nadie, a nadie, perdón, con perdón, habrá cuatro o cinco, que tienen todos mis respetos, pero, esto no aguanta un campeonato, como cuesta este, hoy, hoy me ha escrito, hoy me ha escrito, ¿cómo se llama? este, el piloto este vasco, coño, no lo acuerdo ahora, bueno, me ha escrito y me ha dicho, a mí me pidieron en 2016, un millón de euros, un millón, Efren, Efren, ¿vale? Efren Vázquez, un millón de euros, en 2016, para correr en un equipo puntero de Moto3, espectacular, espectacular, tío. ¿Hablas con Efren Manolo también? Joder, Nacho. ¿Con Efren también tienes contacto? ¿Con Efren? Sí, sí, claro. Efren, Efren a veces suelta unas perlas, dice cosas muy interesantes en el Twitter, o sea que no... Es un tío muy listo, muy listo. La gente lo hace muy listo, pero hostia, aquí en el chat hay gente que entiende de Moto3, porque yo, estamos viendo aquí los nombres, Hans Hummel, HH, ¿vale? Vale, por aquí nombran a... ¿Dónde está? Francisco Tombas, George Muller, Jan Thiel, la gente entiende. Hola, Guadalupe. Vale, mira, Mr. Esponje, recuerdo un día que me metí en el paddock de Paul Ricard, por error, y se podía pasar tranquilamente viendo cómo preparaban las motos, y charlar con los pilotos, sin pase ni hostias. Bueno, esas son cosas que ahora serían imposibles para la popularidad, pero bueno, yo Manolo en pocos años sí que notaba un cambio muy bestia, yo el día que fui a... No me lo, hace poco, hostia, yo me quedé flipado, tío, con el... Son como cotos cerrados, cada camión, cada box, aquello es inaccesible, tío. Lo digo porque aquel periodista que atropelló a Alex Espargarado, aquel fotógrafo, que la gente se le tiró de encima, porque era la... Cuando acaba la carrera, ¿no? El vial, el building, ya como se acaba todo, pues la gente ya va al podio, la gente ya... Son esa gente que no ha podido tener el pase, ¿no? De estar allí, hostia, y esa es la oportunidad, ¿no? De pisar aquello, tío, y me sorprendió, me supo mal aquel día, porque son gente que no consigue el pase para estar allí, ¿sabes? Te mandan al vial. Entonces, él te dice, claro, es así, pero es que ahora sería imposible volver a... Volver a algo parecido a lo de antes, tío. Pero bueno... Por ejemplo, el caso, el ejemplo del público aficionado de Bruno, ¿vale? Que además, como era un país comunista en esa época, ahí entraba todo el mundo y tal, tal. Entonces, venían, venían, un padre, la madre, el hijo y el niño pequeño, una familia entera, con unos álbumes, unos álbumes enormes, así, de fotos y tal, y se paraban, como si estuviéramos en la pandemia esta, a dos metros de donde estabas, y se ponían, pero no te decían nada, sencillamente estaban allí con los libros, así, de fotos, hasta que les decías, ¿eh? ¿Qué pasa? Y tal. No es que tenemos las fotos de sitio y tal, y empezaban pum, 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 y tenían más fotos de nosotros, o sea, hasta acaban de periódicos rarísimos, y tal y cual, y eran súper educados, eran súper amables, súper aficionados, les hacían una firma en un sitio, y eran la gente más feliz del mundo, hemos perdido mucho en este camino, hemos perdido mucho, de verdad, yo creo. Bueno, vamos a decirles a la gente dónde pueden conseguir el libro, ¿vale? La editora, Juan, es, bueno, es la mala suerte de ediciones, ¿no? Se llama tú, pero, la mala suerte de ediciones, es un nombre, bueno, el nombre es un poco, humilde, ¿no? Humilde. Sí, es humilde, sí, nosotros, somos humilde, somos dos personas, nada más, que atravesábamos una racha de mala suerte, y decidimos, llevábamos dándole vueltas a hacer una editorial, y de libros de motos, básicamente por, bueno, te he comentado antes, mi mujer es italiana, y yo he vivido 10 años allí, y siempre me ha dado un poco de envidia el ir a las librerías del motor que hay en estos países, en Italia, en Inglaterra, en Francia, es impresionante, es impresionante, y ves libros, revistas, y dices, jo, y esto en España, ¿por qué no lo hay? ¿por qué no hay editoriales que saquen libros? Y entonces, era una cosa que teníamos en la cabeza, y ahora, atravesando una racha de esta muy mala suerte, muy mala suerte, dijimos, pues, lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca, y nos tiramos a la piscina, le pedimos dinero a quien lo tiene, que son los bancos, básicamente, con el compromiso de devolverlo, y ya está. ¿No tienes un correo, un correo electrónico o algo, donde te lo puedan pedir, o cómo hacen? Tenemos una web, lamalasuerte.es, allí se puede comprar, y... He puesto el enlace, en la descripción del vídeo he puesto el enlace, y lo he puesto en el chat ahora también, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora estoy mirándolo, y claro, tienes aquí, bueno, es que, bueno, la portada ya es alucinante, de la, de la web, este motoraco, a mí que tienes aquí en la... Bueno, ese es un ABMV, un ABMV. Es muy sencillo, lamalasuerte.es. Eso. ¿Qué lo tenéis? Lamalasuerte.es, sí. De hecho, hemos sacado ya seis libros, hay otro libro de carreras también, que es Velocidad Robada, de Matt Oxley, sobre, sobre la revolución de los motores de dos tiempos, con la ingeniería de Walter Caden, y la, y la fuga a Suzuki del piloto Ernst Denger, que se llevó los secretos de la MZ. que es también muy interesante, porque es la época justo anterior de este, creo, en los años 60, 50, 60, y, y también estaba bastante bien. Y, y luego tenemos algunos más de viajes, de motos y tal, y ahora hemos empezado a sacar también en italiano. Vamos a ver si desde España podemos, no voy a decir invadir Italia, pero, sentirnos orgullosos un poco de publicar en italiano también, porque allí la competición, la competencia es muy grande, y, pero bueno, queremos dejar nuestro granito también, a ver si podemos entrar en el mercado italiano poco a poco. Tienes mucha variedad de aquí, tienes varios libros, y son todos así del, del mismo, de la misma época, dijéramos, De siempre mirando atrás, ¿eh? Un poco. porque buscamos, buscamos editar libros que aquí no se han editado, que llevan años fuera, y que aquí no los encuentras, y entonces, y seguimos buscando, estamos en contacto para sacar otros, y así seguimos, poco a poco. Porque, muy bien, Juan y Manolo, una pregunta, porque esto de que habéis comentado las motos eléctricas, ya estáis anunciando la muerte del motociclismo con las motos eléctricas, ¿no? Pero es que venimos de una, de un cambio, del dos tiempos al cuatro tiempos, ¿vale? Que mucha gente, yo no opino así, ¿eh? Yo creo que, si algo criticable de ahora, no es el dos tiempos al cuatro tiempos. Pero mucha gente que sí que opina que ya ha sido, de pasar el dos tiempos al cuatro tiempos, ya ha sido un paso para perder cosas de la esencia del motociclismo. ¿Vosotros cómo habéis vivido el dos tiempos al cuatro tiempos? ¿Lo habéis vivido también como la gente dice que se ha perdido algo? ¿O habéis visto una evolución lógica y arreglando otras cosas no es un problema mayor? Bueno, yo modestamente, porque es una opinión mía, yo no soy un entendido, yo me baso en lo que yo siento con las motos, y yo no soy tanto de pensar dos tiempos o cuatro tiempos. A mí yo creo que el problema del paso de dos tiempos a cuatro tiempos fue lo que pasa en el mundo comercial, la invasión de la electrónica. Mi opinión es la electrónica la que la moto la gestiona en centralitas, que la gestiona en software, y la habilidad del piloto queda un poco en el entredicho en el momento en que falla un software y el piloto sale por orejas, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Porque antes cuando Eddie Lawson salía por orejas de una moto o Kenny Roberts, era porque se había equivocado. Y ahora es porque se ha equivocado el software o porque ha fallado un sensor o porque... Pero bueno, es el mundo, ya lo digo, yo no ni juzgo que sea mejor o peor. A mí no me gusta, pero bueno, es una opinión, tampoco me gusta el coco rayado. De todas formas, también hay un tema que a veces no hablamos, y es que para mejorar, entre comillas, el mundo del continente al tricur, el campeonato del mundo, pues se le ha entregado la gestión a una empresa privada, cuando en realidad los campeonatos del mundo antiguamente los organizaban las federaciones, es decir, las federaciones nacionales. El continente al tricur era, cuando llegaba a un tricur en una carrera, la concedían a la federación belga, pues la organizaba, los motoclubs de Bélgica o quien fuera, en Spa, Farkus, y tal, todo era mucho más sencillo, pero, pero, era mucho más humano, mucho más cercano, eran aficionados, porque la gente que está en la federación, es gente que se ha metido en la federación, no por ganar dinero, sino porque le gusta la moto. Ahí hemos pasado a una ruptura importante en cuanto al aspecto humano, humano, es decir, ahora son comerciantes, son inversores, antes eran aficionados a la moto. Evidentemente, te llegaba a lo mejor un control, el Spa Pro Champs, que me ha pasado, que iba con las, con las sandalias aquellas, los dedos fuera, en pleno invierno, y yo me decía, una chica del hotel, me decía, este es el charcutero, y estaba de control de las motos en el parque cerrado, a mí me daba igual, al contrario, al contrario, ¿vale? Y ahora estoy trabajando, llevo un año, dos años llevo, no trabajando, pero estoy dentro de un campeonato, que está, que está organizado exclusivamente para la federación española, y estamos todos encantados, tío, todos encantados con la gente, organización, cercanía, y luego sobre todo cuentan con nosotros, es decir, pasan a preguntarnos, oye, ¿qué os parece que hagamos esto? Esto yo llevaba años y años y años, que no, el deuta es una especie de cosa que está por ahí y tal, jamás, jamás tienen detalles de este tipo, nunca tienen detalles, al contrario, lo que te me pase a uno, lo que nos tendría que pasar con una cosa, una cosa increíble, es eso lo que ha cambiado, ha cambiado, el factor humano ha cambiado muchísimo, la moto ha cambiado, la moto ha cambiado, pero, el factor humano ha cambiado mucho más. Me has quitado la lengua una cosa que quería decir, Manolo, que es que, de Dorna, el error para mí grave, de la situación actual, es que el juez y parte, que Dorna le han dado demasiados poderes, al promotor, al encargado de vender la imagen, explotar la imagen, y comercial, no puede ser nunca el director de carrera, el organizador, no puede ser, no puede ser, eso tiene que estar en manos de la gente que siente, la moto que teóricamente, han de ser las federaciones, esa es mi opinión, entonces aquí es, el exceso de este poder, ha sido lo que nos está quitando un poco, la esencia de muchas cosas. Claro, unir eso, ha sido un grave error, no solo en motociclismo, sino en muchos aspectos, pero, la PIM, de alguna manera, ya tenía dividido, ¿vale? Porque el ejemplo venía de la Fórmula 1, Two Wheels Promotions, que era la empresa que llevaba el tema deportivo, y que además, lo tenía Bernie Eccleston, Bernie Eccleston se cansó de las motos, y Dorna lo compró. Se trata de tenerlo todo, para poder hacer todo, me explico, no es una cosa que haya venido, es absolutamente previsto, es una agenda, con la 2030. Juan, ahora, ya, bueno, para ir, antes de despedirlo, todo esto, yo quería hacer otra pregunta, que no sé si es muy comprometida para ti, porque como me has dicho, que no sigues mucho las motos, ya que te aburren, tu opinión, sobre el, Mal Márquez el piloto, tú te atreves a opinar, sobre Mal Márquez, o no ves, lo suficiente las motos, digo Mal Márquez, porque es el, es el piloto, ahora más, más popular, ¿no? que hay ahora, entonces, no sé si tú, sin ver las motos, te atreves a opinar, sobre Mal Márquez piloto, Mal Márquez conjunto, ¿no? Honda, Mal Márquez, sobre, esta imagen de Mal Márquez, no lo sé, me cuesta mucho, yo soy, honestamente, me parece, no sé, me resulta muy difícil, opinar, ya no sobre Mal Márquez, sobre todos los pilotos, para mí, tienen todo mi respeto, muchísimo, porque, obviamente, están a un nivel, altísimo, todos los que están ahí, luego está Mal Márquez, y algún otro más, que están un poco por encima, no lo sé, yo no me atrevo a opinar, sobre Mal Márquez, y mucho menos, sobre, sobre la situación actual, y todo eso, yo no sé nada, no sé, no sé nada, solo sé que, tuvo una lesión, que, que, ha tenido mala suerte, por hacerme publicidad, de la, de la editorial, ha tenido mala suerte, con la, con la recuperación, parece, no lo sé, si es que, como decía antes, al principio, Manolo, no se sabe nada, es muy difícil, saber nada ahora, de, de lo que pasa, lo que no pasa, opinar, tienes que tener, por lo menos, un conocimiento, que, que yo no tengo, no, no, no tengo, aunque fuera un espectador, no, no, de las carreras, es imposible, nadie, nadie lo tiene, ahora que dices eso, Juan, de, que nadie sabe nada, claro, ahora, el tema, de este fin de semana, ha sido la caída de Márquez, ¿no? Que, que desde los medios, están diciendo, bueno, no es nada, pero por si acaso, y cada día están saliendo gente, diciendo, no, que es muy grave, siempre hacen las cosas, o para generar debate, o no sé para qué, porque, porque si un piloto como Márquez, ha tenido una lesión grave, pues que hagan el parte, y que diga las cosas como son, siempre intentando ocultar las cosas, para siempre con lo mismo, ¿sabes? Entonces ahora, hace gracia que digas esto, porque estamos precisamente en un fin de semana, donde se ha caído, y Alberto Puig diciendo que no es nada, pero por si acaso, y a Alex Estrágaro diciendo, uy, si no vienes porque estaba muy jodido, ¿sabes? Entonces la gente al final, se generan debates, un poco vacíos, porque al final, nadie sabe nada, y todo el mundo habla de lo que opina, más que nada, sin lo que se imagina, ¿sabes? Sí, pero es que yo no sé, estamos hablando del número uno, porque es el número uno, y sobre todo, ahora que nadie de los que gana, quiere ponerse el número uno, está claro quién es el número uno entonces, y que si son ellos mismos los que han ganado, y dicen que no se quieren poner el número uno, pues ya sé quién es el número uno, pero yo no sé los intereses que hay detrás, las cosas comerciales, todo lo que pueda haber como para decir, no lo sé, es que es muy complicado para mí, para mí desde aquí, fíjate, yo estoy aquí perdido en un monte en Asturias, como para poder opinar sobre Mar Marquez, yo le deseo, como aficionado a las motos, le deseo lo mejor, y que vuelva a ser el que era en carrera, sea el año que viene, o sea el siguiente, es todavía muy joven, y tiene todas las capacidades para serlo, o sea, que es lo único que puedo decir. Y hay una pregunta muy habitual en periodismo, muy habitual, muy típica, que es, ¿de los pilotos actuales, con cuál crees que se asemejaría más a John Ekerló? Yo creo que esta pregunta es muy difícil, y yo creo que, yo no me atrevería a decir un piloto, yo no sé si tú no te verías, pero sí que te pregunto también, si tú crees que a un piloto de esta época, después de ganar un mundial, haría unas declaraciones diciendo que no se siente un número uno, ¿tú crees que uno de estos lo diría eso? No, no lo creo. ¿Vir a aquella época? No, no lo creo. Yo, mira que... Tenían un punto de, de, de soberbia, de orgullo humano, que cuando compites con otros, con otras personas, lo tienes que tener, si quieres ser un campeón, tienes que tener ese orgullo, y, y si has ganado el campeonato, te pones el uno, vamos, hasta en las sábanas de la cama, creo yo, pero bueno, te lo digo yo que tengo, la edad que tengo, y he vivido lo que he vivido, un chaval de 20 años, o 22 años ahora, que llevar el número 22, o el 36, o en las camisetas, en, en todo el merchandising, le da dinero, pues oye, si es lo que quiere, me parece bien también, yo, sí, sí, es un equipo, es un equipo de marketing, equipos de marketing, nada más, eso es así, pero claro, eh, es evidente que, es evidente que, si ellos mismos reconocen, que no son el número uno, pues claro, pues no tienen derecho a llevarlo, entonces que, que es el campeón del mundo, nada, no es el número uno, por lo tanto, qué valor tienes, el campeón, si no eres el número uno, ¿vale? que se te ha perdido completamente, el valor, es el campeón del mundo, completamente, sí, sí, ese orgullo de haber ganado, a otros veintitantos, como tú, en una pista, durante un año, ¿no? De decir, oye, he sido mejor, porque al final, el título se lo lleva el mejor, durante un año, no solo eso, no solo eso, no solo eso, Juan, hay una faceta, importante, el número uno, campeón, ¿vale? de cada año, normalmente, era muy respetado, en la parrilla, y cuando había problemas, en un pado, con los organizadores, con la federación, ellos, le reclamaban, al número uno, a Schwartz, a Rainey, a Robbins, al que lo llevara, le pedían que, y el campeón del mundo era el que iba, porque era el que tenía más capacidad, a nivel, delante de los organizadores, como para defender la postura de los demás, es decir, al día de líder, hoy, hoy en día, no ves a nadie, que pueda ganar un mundial, y ser líder de los demás, no lo ves, es imposible, algo, algo, algo tiene que ver, mira, pues yo, yo, tengo una mala racha, tío, yo este año, ya, cada vez que alabo a alguien, luego me viene una excepción, tío, me ha pasado, y un otro día, me ha pasado con Cuartararo, mira que me he pelado con Manolo, yo, defendiendo Cuartararo, y justo cuando ganó al mundial, me suelta la frase esta, yo esta frase, yo sobo esta frase, yo soy el, espeleta adorna, y digo, oye tío, oye, retira eso, y di que eres el número uno, tío, que no me jodas aquí en la marrana, tío, que estás diciendo que esto, que estás ninguneando el mundial, tío, yo, yo se lo diría, mira que te digo, yo cuando vi eso, me quedé, mira, no pone el uno, lo puedo llegar a entender, no me gusta, pero puedo llegar a entender, pero decir que no te sientes el número uno, yo, alucino, he quedado, me ha decepcionado un montón, sigue siendo un piloto rápido, pero es que yo, me he quedado, eso, me ha desincantado, perjudica mucho a los nuevos, a los nuevos espectadores, no distinguir, en toda esa gente que corre, no distinguir a, a que hizo el número uno el año pasado, perjudica mucho, a la, a la competición en general, perjudica. Bueno, pues, pues, no sé si quieres añadir algo más, Juan, yo creo que ha sido una buena charla, una charla muy bonita, profunda, sentida, y sobre todo, comparativa con lo actual, y para que la gente también entienda un poco las cosas, el libro, hemos dejado el enlace en la descripción, el vídeo, la malasuerte.es, punto es, sí, punto es, vale, y hay más libros de la misma, de la misma, y toda la mala suerte, y que lo quiera, un rato, tiene aquí el enlace, y lo puede adquirir, y, y bueno, nada más, Juan, si quieres añadir algo más, Juan, sobre el libro, y daros las gracias a los dos, comentar, también, que, que el libro, os lo mandé yo, por sugerencia, y, de, Fernando Carrera, piloto de clásicas, que os conoce, fue sugerencia suya, y, al cual le agradezco también, que, que fue el que inició el contacto con vosotros, y, y, espero que me enseñe su sanglas monocilíndrica, que tiene preparada para correr, porque, me ha prometido que me la va a enseñar, no tiene electrónica, y, luego, daros las gracias a los dos, un placer conocer a, a Manuel, que forma parte de mis recuerdos de, de mi juventud, gracias, y, encantado, he leído tu libro también, también lo tengo, aunque no lo hayamos editado nosotros, también tengo tu libro, te lo agradezco mucho, y, y, también me recuerda mucho la misma época de Eckerol, todo lo que comentas, y todo eso, o sea, todo ese buscar el dinero por aquí, buscar el dinero por allí, cambiar el cigüeñal, que ruina, que no sé, es todo, es el lindo que pasó. Increíble, te lo agradezco mucho, tío. Y, por cierto, Juan, saluda a, Adolfo, en esta parte, ¿vale? Sí, sí, y le veo, porque él está en Madrid, con sus cosas, y yo estoy aquí, con las mías, pero vamos, sí, solemos tener contacto, sí, tenemos motos en común, o sea, que no. Adolfo, Adolfo Calles, de la recta atrás, que son unos tíos muy guays, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de hoy, Juan, nos quedamos en un fin de semana, que está un poco interesante, con MotoGP, los que, lo están disfrutando, que lo disfruten, vosotros, Manolo y tú lo veréis de otra manera, pero bueno, seguramente estaréis al tanto de lo que pase en Portimao, porque va a ser bastante relevante también, ¿vale? Y lo comentaremos aquí en lunes, ¿vale, Manolo? O el domingo, ya veremos cuando lo comentaremos, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, gracias. Pues venga, saludos y gracias a todos. ¿Qué tal, Juan? Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Muy bien.